Temprano Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tu Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tu Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Dice una vez más Dice una vez más Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y diga Mi socorro has sido tu Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tu Mi socorro has sido tu Mi socorro has sido tu En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Tu diestra de poder Tu diestra de poder Tu diestra de poder Tu diestra de poder Tu diestra de poder